Este podcast va sobre, bueno, plática sobre cómo el ser humano ha ido evolucionando año con año, sobre las energías y cómo esto también nos ha afectado tanto al tener una energía fósil y quemarla a lo largo de los años y cómo esto también las energías renovables nos ayudan a tener un mundo mejor. Mi experiencia al estar participando en este podcast fue algo muy bonito porque ir al estudio de grabación, grabar el audio, leer completamente todo el capítulo me causó mucha emoción porque fue algo maravilloso y la verdad espero que se vuelva a repetir.